Nervios, motivación, adrenalina Pocos segundos para la salida Estoy rodeado de los mejores corredores del mundo Y sé que la arrancada va a ser potencial Raider y bici Bici y Raider La unión entre ambos llega a ser tan alta Que terminamos siendo solo uno He visto nacer este proyecto He formado parte de ello Y ahora estoy ante la máquina perfecta Los tiempos cambian Los circuitos cambian Las zonas de entrenamiento cambian Y el poder contar con el material más puntero Es un extra de motivación Ligereza, rigidez, geometría innovadora Son los elementos que he encontrado en ella Gracias a su diseño minimalista Y al proceso de fabricación más avanzado Conseguimos un cuadro por debajo de 900 grados ¡Gracias! 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 La sensación de efectividad, de agilidad y seguridad en los descensos es lo que me hace disfrutar cada momento. Ya hemos llegado, pero el viaje continúa. En 2020 la última ICSL será nuestra lección para el Mundial de Alemania.